1, 2, 3 La batuta les marcaba que tenían que tocar Cuatro tiempos fuertes que retomben al sonar 1, 2, 3, 4 La batuta les marcaba que tenían que tocar Ocho tiempos suaves casi casi sin sonar 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 La batuta les marcaba que tenían que tocar Ocho tiempos mudos en un silencio total Ocho, muy bien Hola niños, ¿cómo están? Les voy a pedir de favor que pongan mucha atención de qué se trata el juego Se trata de hacer lo que nos dice la canción precisamente Dice, que dice la batuta La batuta es un palito de madera Que utilizan los directores de orquesta para dirigir una obra musical Entonces, regularmente se utiliza una varita de madera O también el director de la orquesta puede utilizar las manos ¿De acuerdo? Esa es la batuta Entonces dice la canción La batuta les marcaba que tenían que tocar Cuatro tiempos fuertes que retomben al sonar Entonces tocamos fuerte 1, 2, 3, 4 La batuta les marcaba que tenían que tocar Ocho tiempos fuertes que retomben al sonar Por eso dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La batuta les marcaba que tenían que tocar Ocho tiempos mudos en un silencio total Ocho O sea, nada, ahí no sirve escuchar nada de voz Lo voy a tocar una vez más para que lo puedan hacer Déjenme nadar, checo el tiempo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí está, ahí va 1, 2, 3 La batuta les marcaba que tenían que tocar Cuatro tiempos fuertes que retomben al sonar Va, 1, 2, 3, 4 La batuta les marcaba que tenían que tocar Ocho tiempos suaves casi casi sin sonar Contamos suave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La batuta les marcaba que tenían que tocar Ocho tiempos mudos en un silencio total Ocho Muy bien Espero que puedan hacer esta actividad, niños La verdad que está muy padre, muy divertida Y papá y mamá o cuidador vamos a priorizar el aprendizaje Vamos a ver qué hace falta para nuestro niño, para nuestra niña Si no sabe los números, vamos a enseñar los números Se los puede dibujar y va a ir contando 1, 2, 3, 4 Y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y después, sin decir nada, que les vaya pensando Pero les va señalando Va a decir ¿De acuerdo? Ahora, queremos que nuestro niño cante la canción Vamos a decir palabra por palabra Para que se le vaya haciendo el hábito Se familiarice con las palabras Y pueda entonar esta canción Los veo la próxima clase Y espero que se diviertan Háganlo y me mandan evidencias Bye, bye